¡Gracias mi amor! Gracias por haberme amado, por haberme quedado, tu amor, tu perdura, tu beso Gracias en tu brazo que me he hecho, aquí en tu sentimiento, yo solo me juego Ya ves lo que has hecho conmigo Miente, si dices que me amas, que no puedo volver, que me acostumbrara a tu beso Quiero que no nos sientas penales, si damos, no te caigo llorando en su entido No te rindas, no Y esta nueva forma de decir que no me amas ni dejarme llorando Solito, yo le regalo a mi cielo que te da, que te acuerdas, que a mi no está mojado Deja de Gracias mi amor La gente del sur La gente del sur Gracias mi amor ¡Gumbia! Ahí para bailar, para gozar Con la cervecita bien heladita Para cada gente de bien salud José Galvez Gracias por haberme amado, por haberme regalado tu amor, tu ternura, tu beso Gracias en tu brazo que me he hecho, aquí en tu sentimiento, yo solo me juego Ya ve lo voy a hacer cartón, fuente Ya ve lo que hace todo contigo Quiere Si hacemos que me amas, que no puedo volver, que me acostumbrara a tu beso Quiero Y no se deca frúpida, si damos, no pienso llorando en su entus burnt Eso no Y esta duela la forma de decir que no te amas ni dejarme llorando Solito, con la rueda mi cerebro que llega a escuchar todo el camino está mojado Deja de Un sabor de esperanza, la que veo así Ahí Y esta duela la forma de decir que no te amas ni dejarme llorando Solito, con la rueda mi cerebro que llega a escuchar todo el camino está mojado Deja de Un sabor de esperanza, la que veo así Las Valleques Piura, Trujillo Recorriendo el norte Viena salvador Maslona Catablan Y un hilo para dos